Bueno, salto a la noticia, está visitando el patio del Cunchi, estamos con Juancito Navarrene preparándose para una noche muy especial y yo por ahí te decía vamos a traer el patio de Luisa Carabajal al patio del Cunchi el sábado porque es la fiesta de la Chacarera. Sí, el sábado, bueno, buenas primero a todos y el sábado vamos a ver si hacemos una fiesta de la Chacarera, como bien decí, con Cuti Carabajal y bueno, y todos sus amigos que vienen de allá. Hemos visto por ahí en los afiches, que mucha gente también habrá visto, una larga lista de artistas. Sí, sí, hay, bueno, una lista para todos los gustos, viene Cuti Carabajal con Tato Díaz, que es otro santiadeño que anda muy bien, y Claudia Madeo. Y después, bueno, nosotros le agregamos otros artistas como Gonzalo Charra de nuestra ciudad, dúo Labranza, que vienen chicos de Luján, otros chicos los hermanos creen de San Nicolás, y también la clave folclórica, que eso también acá en Salto lo conocen mucho porque hacen bailar a los chicos grandes, a todos hacen bailar eso, son muy buenos también. Bueno, y a qué hora está previsto lanzar, porque uno es de suponer que hablar de una fiesta, en este caso de la Chacarera, encabezado por el Cuti Carabajal, esto puede durar hasta cualquier hora. Sí, lo que le decimos a la gente y a lo que tiene ya la entrada anticipada, que por suerte se fueron moviendo, que más o menos a las 21 y 30 vamos a abrir las puertas para que vayan agarrando lugar, para que se vayan acomodando, puedan comer algo, vamos a tener un buffet como siempre, bien cargadito, y alrededor de las 22 y 30, 23 horas, ahí vamos a estar arrancando con la grilla, sin parar, le vamos a dar continuo, viene José María Quintero a conducir el escenario también, y también me había olvidado que vienen los chicos del Entrevero, del Pergamino, que son un grupo de danza muy importante acá de la zona, y bueno, así que desde que arrancamos, más o menos cerca de las 23 horas, y le vamos a dar seguidito, sin parar, hasta que nos dejen. Bueno, bárbaro. Escuchame, ¿qué precio tiene la entrada? Si la anticipada tiene un costo menor, ¿cómo es el tema este? Sí, el precio de la entrada es 100 pesos. 100 pesos, una entrada semejante espectáculo, es una cosa de no creer, me parece. Sí, siempre tratamos de mantenernos en precios familiares, como decimos nosotros, que sean accesibles para cualquiera, 100 pesos, como decís vos. O sea, como dijiste, familiares, para que pueda venir la familia. Sí, sí, hoy es difícil mantener una entrada y semejante grilla a 100 pesos, pero bueno, con esfuerzo se puede, así que 100 pesos anticipada, y en pizzería Splint, donde está la entrada, así que el que quiera anticipada la puede retirar ahí. Acá en Puerta va a estar un poquito más cara, no mucho más, pero va a variar.